¡Mamá! Y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa Se debe ser duro oír pecados todo el día Y que los niños lloren justo en lo mejor de su humilía Y que la ofrenda ya no alcanza para apagar la luz y el agua Y que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas Se que duerme solo cinco horas al día Y que hay mujeres que los buscan alucinando fantasía Y se que el lloro muchas veces desafía Y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza Y que motivos no le faltan para vivir con cara larga Pero recibe este pedido que le hacemos de rodillas Sonría Sonría, madre, sonría Que nuestro Señor nos ha prohibido la alegría Sonría, madre, sonría Que si están felices no hay mejor su humilía Sonría, madre, sonría Que el amor de Dios llega mejor con simpatía Sonría, sonría Sonría, madre, sonría Que si están felices no hay mejor su humilía Que si están felices no hay mejor su humilía Sonría Sonría, madre, sonría Yo sé que hay muchos que más parecen pandillas Y que en verano hay chicas que desabrigadas van a misa Yo sé que sufre de extensión de catequistas Y que le exigen resultados que ni un salto lograría Es que en la calle es muy pesada Mi tesorito va a llevar Por eso déjese ayudar y escucha sobre mi iglesia Sonría Sonría Sonría, madre, sonría Que nuestro Señor nos ha prohibido la alegría Sonría, madre, sonría Que si están felices no hay mejor su humilía Sonría, madre, sonría Que el amor de Dios llega mejor con simpatía Sonría, madre, sonría Que si están felices no hay un cuchillo y zapatilla Sonría A ver, conmigo Sonría Sonría Sonría, madre, sonría De quien decía Jesús cuando acababa Una silla en su carpintería Sonría, madre, sonría Y cuando se acordaba como Pedro Caminando en el agua se unía Sonría, madre, sonría Y en aquellas bodas cuando María Dígame, sí, dígame, sí, dígame, sí, dígame, día Sonría, madre, sonría Y cuando me saqueo es colgándose Del agua a la que me dio día Sonría, madre, sonría Sonría, sonría Este final, este final hay que escucharlo bien clarito Que ni mil conciertos Mejor dicho, mejor dicho Que ni un millón de conciertos como este Valen una sola vez Sus misa Un aplauso para nuestra oscurita Vamos a consagrar nuestra vida al Señor Venga